qué más amigos de nuestro canal como están nuevamente por acá vamos a realizar es una plantilla para una taza en este caso es para una taza color fuchsia como les acabo de decir lo que vamos a hacer es crear nuestro nuestro lienzo ya saben las medidas de la taza normalmente 21 centímetros de ancho por 9,5 de alto y acá tenemos nuestro lienzo con el que vamos a trabajar pues como acá lo tenemos lo que vamos a hacer es bueno voy a utilizar una una herramienta online que se llama remote bbg la cual ya compartido un vídeo anteriormente donde la utilizo la pueden utilizar si quieren normalmente para quitarle los fondos las imágenes yo la utilizo normalmente si ustedes la quieren utilizar pueden ir a esta página que se las voy a dejar en la descripción también para que la puedan utilizar aquí lo que hago es quitar los fondos a las imágenes sabemos que confort 8 se puede hacer pero la idea es hacerlo un poco más rápido y esta página nos ayuda de esa manera acá también como pueden ver esta es la imagen original también podemos difuminar el fondo si lo queremos hacer con esta con esta aplicación online o acá podemos colocarle el fondo que nosotros queramos tenemos varios fondos ya deciden qué fondo quieren utilizar en caso de que quieran por eso les voy a mostrar esto igual yo les dejé el vídeo anteriormente donde explico cómo utilizar esta esta plataforma online igual voy a dejar en la descripción el vídeo para que lo puedan utilizar ok yo voy a utilizar un fondo de esto cualquiera voy a utilizar utilizar este fondo esto voy a utilizar este voy a descargarlo voy a descargar esta imagen no ahí no era vamos a cerrar vamos a descargar una vez hemos descargado nos vamos a ir ahora por 8 nuevamente y vamos a darle archivo colocar una vez le demos colocar nos vamos a ir a nuestro equipo y vamos a buscar la imagen con la que vamos a trabajar que es la que tenemos acá vamos a acomodar a nuestro lienzo de trabajo lo que vamos a utilizar para esta plantilla son colores colores que se asemejen al color fusia ya que normalmente en este tipo de tazas no se ven los colores claro entonces vamos a utilizar colores oscuros para que se asemejen la verdad nunca he hecho este tipo de tazas con fotos es la primera vez entonces vamos a ver cómo nos queda cómo se ven las fotos en este tipo de taza y ya saben que por el tipo de color es difícil realizar realizarlo con con fotografía porque lo que vamos a hacer acá es copiar el texto como utilizar la herramienta word para evitar errores ortográficos sabemos que por 8 muy poco corrige los errores ortográficos entonces lo que yo hago es escribir en word que también se lo recomiendo a ustedes ya que a veces tenemos muchos problemas con muchos clientes la cual siempre terminamos colocando una frase con algún error ortográfico entonces lo importante es saber esa parte por eso yo siempre lo hago en word solamente copio y pego y lo llevo allá a foro show para evitarme esos errores ortográficos aunque a veces uno crea que está bien escrito pero bueno no siempre somos humanos y nos equivocamos entonces lo importante es saber escribir para esta manera no tener problemas con el cliente entonces lo que yo hago es esto ok copiar y pegar me llevo el el texto a foro show y acá lo tenemos entonces vamos a darle la herramienta seleccionar vamos a acomodarlo donde lo queramos acomodar vamos a colocar el tipo de letra que queramos colocarle el color que nosotros queramos con la herramienta acá vamos a buscar el tipo de letra ya depende qué tipo de letra tienen ustedes instaladas en su en su computador colocamos un tipo de letra cualquiera vamos a escogerlo y colegas si no saben que tenemos otro canal que se llama calados en mayera con el rodo que también puedes puedes colaborarnos allá en aquel canal suscribiéndote reproduciendo nuestro contenido apoyándonos también te voy a dejar en la descripción el el enlace del canal para que puedas ir allá y apoyarnos y vamos a colocarle el tamaño a la letra vamos a acomodar y lo que vamos a hacer es cambiar el color normalmente en esta taza con ellos los colores deben de ser oscuros para que se puedan ver normalmente se trabaja con negro en este tipo de taza o con vinilo textil también es otra otra opción para trabajar en este tipo de taza en este caso vamos a colocar un color negro vamos a irnos a opciones de fusión y vamos a escoger la opción para colocarle de pronto un color un poco más más oscuro vamos a probar por acá vamos a probar a ver monos atrás hoy vamos a colocarle un trazo un trazo un poquito más grueso para que la letra se vea un poco más más definida también podemos probar con contornos acá por acá tenemos varias opciones en opciones de función igual que podemos probar acá se trabaja normalmente es con letras para que tú puedas colocar de tus letras que un poco digamos de de cambio la pueda un poco de preferencias y pueda poner de pronto un título más más armonioso entonces para eso se utiliza opciones de función no se vamos a dejarla hacia oscura vamos a colocar la otra parte del título aquí vamos a colocar niña hermosa que es lo que el cliente pidió que colocáramos se va a colocar niña hermosa vamos a darle copiar pegar y vamos a pegar acá niña hermosa entonces vamos a con la herramienta selección lo vamos a mover y vamos a colocarlo aquí donde queramos que vaya que íbamos a organizar por esta parte aquí lo que vamos a hacer es que copiar el estilo de capa vamos a copiar el estilo de capa para que quede perfectamente vamos a dar clic derecho sobre la capa de donde dice te quiero y vamos a darle pegar capa sobre donde dice niña hermosa para que la letra sea la misma el mismo color de la fuente y todo quede todo quede igual entonces vamos a colocarle un fondo en esta parte un fondo que vaya acorde con el color de la taza vamos a escoger un fondo vamos a irnos acá opciones acá abajito donde dice crear una capa de relleno vamos a irnos aquí en el circulito crear una capa de relleno y vamos a escoger opción color uniforme vamos a darle clic ahí y arriba donde dice color uniforme vamos a escoger un color en este caso vamos a utilizar vamos a utilizar el pincel para seleccionar un color del fondo que tenemos donde está la niña vamos a escoger un color cualquiera un color que se asemeje pronto a la taza para que nos pueda dar un mejor acabado a la hora de sublimar se va a escoger un color aquí vamos a seleccionar vamos a ir buscando ok vamos a dejarle este color vamos a dejarle este color de esta manera y acá lo que vamos a hacer es colocarle un borde para que se distinga la foto en el cuadro a la hora de colocar la plantilla en la taza entonces vamos a hacerla con borde lo que vamos a hacer es irnos a opciones de fusión y vamos a colocar acá con un pequeño borde que un degradado para que se vea mejor aquí también quiere podemos colocarle un brillo que normalmente las tazas con fotos siempre llevan un poco más de brillo para que se pueda visualizar mejor la imagen en la taza se coloquemos un poco de brillo acá no mucho porque también después se va a ver muy clarita así de esta manera está bien y vamos a irnos a opciones de fusión y vamos a colocarle el marco que les estaba diciendo vamos a sacar arriba opciones de fusión y vamos a colocarla aquí en trazo nos atrasó vamos a colocarle un trazo pero vamos a colocárselo interior un trazo interior para que nos quede de esta manera entonces vamos a colocarle no tan grueso para que no se pueda de pronto diferenciar en la taza como les digo que la taza necesita colores oscuros para que se puedan ver los colores perfectamente vamos a colocarle un trazo acá pequeño para que se diferencie y listo nos vamos a imprimir esta de esta plantilla para irnos a sublimar nuestra taza vamos a darle ok y de esta manera la vamos a dejar no le vamos a hacer ningún otro arreglo de esta manera quedaría perfecta entonces lo que vamos a hacer ahora es básicamente irnos a imprimir nuestra taza porque así queremos que nos quede bueno una vez hayamos ya terminado todos los detalles de la plantilla lo que vamos a hacer es guardarla en este caso voy a guardarla como archivo foro show ustedes decide si la quieren guardar en png si la quieren guardar para web o si la quieren guardar en pdf yo la voy a guardar en archivo foro show para poderla abrir nuevamente aquí en este programa entonces vamos a colocarle un nombre y voy a guardarla para luego proceder a abrirla nuevamente lo que vamos a hacer nuevamente es crear un lienzo ya que vamos a imprimir en una hoja tamaño a 4 en este caso las medidas de la hoja tamaño a 4 son una anchura de 21 centímetros por una altura de 29 centímetros normalmente lo que mide una hoja tamaño a 4 la resolución vamos a colocarle 120 ustedes deciden con qué resolución trabajan depende de la calidad de las imágenes que estén utilizando y voy a colocarle unas 120 de resolución voy a usar en centímetros color rgb o semi y acá ustedes deciden y le vamos a dar ok y acá tenemos nuestro lienzo de trabajo vamos a deshabilitar la capa vamos a ir a nuestro archivo colocar y vamos a traer nuestra plantilla que guardamos en archivo foro show y es la que tenemos acá entonces vamos a colocarle las medidas exactas 21 de ancho por 9,5 de alto que es la medida que yo le coloco normalmente a las tasas de 11 onzas se va a colocarle las medidas la acomodamos y vamos a proceder a imprimirla vamos a irnos a archivo imprimir y acá vamos a escoger las preferencias de la impresora en este caso voy a imprimir con el foro show vamos a poner que foro show gestione los colores voy a imprimir con el perfil de color mail voy a colocar bueno voy a imprimir en una de son l31 10 vamos a cambiar acá que se quitó color mail vamos a los ajustes de impresión vamos a acomodar acá para que no nos quede tan afuera el margen acomodamos nuestra plantilla y nos vamos a ir acá en ajustes de impresión una vez leemos clic en ajustes de impresión nos vamos a ir a principal en este caso vamos a imprimir en papel premium presentación paper mail calidad alta vamos a ir a más opciones y vamos a colocar acá ya sea alta velocidad o si quieres quitar el chulito y imprimir lento modo espejo igual que el tamaño del documento y vamos a darle imprimir acá ya estamos imprimiendo nuestro documento esperemos que salga y como pueden ver se imprimió normalmente sin camino de hormiga como normalmente es el problema que tienen estas impresoras las L3110 pues afortunadamente esta no sufre ese problema estoy imprimiendo en papel premium el respaldo rosado de secador rápido para mayor absorción a la hora de sublimar entonces pues vamos a recortar esta imagen y vamos a proceder a sublimarla y aquí tenemos la taza que vamos a sublimar recuerden que esta taza pues hay que usar los colores semejantes que la plantilla sea semejante al color de la taza para que se puedan ver por eso colocamos los colores que le colocamos a la plantilla para a la hora de poder sublimar se puedan ver totalmente nuestros colores entonces vamos a proceder a colocarle la plantilla a la taza para poder sublimarla acá tenemos nuestra plantilla lo que vamos a hacer es colocarla vamos a guiarnos en este momento como lo hacemos con todas las tazas vamos a guiarnos de laza para que de esta manera nos pueda quedar la taza derecha vamos a colocar la plantilla vamos a utilizar para eso cinta térmica ya saben que para sublimar siempre el tipo de cinta térmica también se puede utilizar cinta de papel pero después de tocar lavar la taza ya que el papel tiende a botar un pegante a cinta de papel y te mancha la taza entonces toca lavarla entonces para mejor precaución y para no bañar nuestra taza nos recomendamos usar la cinta térmica entonces una vez hemos cuadrado nuestra taza que está alineada con el aza que nos quede derecha ya saben vamos a proceder a colocarle pues la cinta como lo había dicho en este caso pues yo voy a usar esta cinta marrón hay una cinta que también es azul que también es muy buena para este tipo de sublimación ya que no se va a quemar con el calor hay muchos tipos de cinta térmica depende en que país viva pero esta marrón es la que mejor me ha funcionado es la que les recomiendo que la utilicen que es la que no pierde el pegante la azul bueno en este vídeo no tengo un azul para mostrársela en el momento pero la cinta azul siempre pierde que tiende a perder el pegante entonces les recomiendo que siempre utilicen este tipo de cinta marrón que me parece que es la mejor que hay en el mercado vamos a seguir colocando la cinta por acá ya saben siempre alineando la plantilla con el aza para que nos quede derecha y de esta manera nos va a quedar la idea es que nos quede derecha y no se vaya a correr a la hora de introducirla a la termofijadora o a la resistencia de la taza entonces vamos a proceder a conectar nuestra resistencia ya saben que la resistencia siempre se conecta directamente a la luz no utilizar restabilizadores esta taza que tengo aquí siempre la tengo dentro de la resistencia para que no se infle la resistencia y no se deforme no se me dañe ya que llevo más con esta taza tengo más de 3 años perdón con esta termofijadora llevo más de 3 años hasta ahora no se me ha dañado ninguna resistencia porque siempre que la termino de utilizar lo que hago es colocar una taza para que no se deforme pues aquí vamos a colocarle la temperatura 180 grados el tiempo 180 minutos y el C vamos a dejarlo también en 180 entonces vamos a esperar que suba la temperatura a 180 una vez llega a 180 vamos a proceder a sublimar ok aquí ya llegó la temperatura a 180 entonces vamos a proceder a introducir nuestra taza ya saben que en este tipo de termofijadora una vez introduce la taza presionas el botón verde que está allá abajo y luego puede cerrar la plancha y también asegurarnos de que el botón esté apretado que la taza quede bien sujeta para que no se pueda mover que quede bien sujeta y que no se mueva para que no se vaya a correr la tinta y se vaya de pronto a dañar nuestra taza entonces pues esperemos que termine la sublimación ya está terminando y retiramos nuestra taza apagamos nuestra plancha y vamos a revisar como quedó nuestra sublimación tuvo que quedar un poco opaca ya que en este tipo de taza como les digo las fotos es muy difícil hacerlas hay muchas personas que las hacen con vinilo textil yo quería mostrarles en este video cómo hacer una foto directamente en este tipo de tazas color fusión color neón para que vieran cómo se ve cómo queda el resultado y el resultado es que si se puede si se puede ya saben que tienen que colocar un poco de brillo para que se vea bien la foto pero si se puede la foto se ve normalmente simplemente tomó un poco el color fusión porque es el color del fondo aunque yo le puse un poco un color diferente en el fondo para que resaltara la foto pero sin embargo ahí se ve ok una vez terminemos de ya de sublimar vamos a colocar nuevamente una taza en nuestra plancha cerramos para evitar que se nos deforme la resistencia y de esta manera con nuestra taza sublimada espero que les haya gustado el video que aprendan a sublimar sus tazas color fusión o color neón y pues sin más nada que decir colega pues gracias por estar aquí nos vemos en el próximo video y que mi dios los bendiga